En este vídeo continuamos con las funcionalidades de uso avanzado de su termostato Blueface. El Blueface permite el control de las zonas remotas. Para la navegación por zonas, pulse sobre el nombre de la zona y accederá al listado de zonas del sistema. Cambie el nombre con una pulsación prolongada hasta acceder al editor de nombres y definir el deseado. Desde el listado de zonas tendrá información del estado de cada una, pudiendo encender y apagar la deseada. Al pulsar se accede a la zona, desde donde se podrá modificar la temperatura, realizar programaciones horarias o activar y desactivar las existentes. Además podrá conocer el consumo de su sistema y configurar parámetros concretos de la zona. Para salir de la zona remota, pulse la X. Asimismo, si desea modificar algún parámetro común a todas las zonas, pulse la opción Todas las zonas y defina los cambios necesarios. En función de su instalación, el termostato Blueface le mostrará, mediante la función de consumo de sistema, información sobre el tiempo de demanda de la zona y del funcionamiento del equipo durante el día. Cada zona de su instalación le permite la opción de configurar sus parámetros. Para actuar en cualquier caso sobre, el modo slip o autoapagado de la zona, pudiendo seleccionar las opciones de 30, 60 o 90 minutos. Y el antihielo, para que la temperatura ambiente de su zona no descienda por debajo de los 12 grados centígrados, aunque se encuentre apagada. Dependiendo del tipo de instalación y la configuración de su sistema, encontramos otra serie de funcionalidades, como pueden ser ángulos de rejilla, para definir la inclinación de las rejillas inteligentes Airzone, las etapas de control, que se encargan de controlar elementos de aire irradiante en su zona, o el QADAT, que permite seleccionar el algoritmo de control de caudal que mejor se adapte a su instalación. Finalmente, recuerde que su termostato Airzone Blueface muestra los distintos avisos e incidencias del sistema. Así, de producirse, serán mostrados en el salvapantallas, en la pantalla principal y en el parámetro de información. ¡Gracias!